Consejo Regional Indígena del Cauca Cris aplaza diálogos con el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos presente hoy en el Cauca la estigmatización y la serie de señalamientos contra los indígenas en los últimos días sería la causa es que tanto el gobierno nacional como sus funcionarios por medio de twitter manifestaron deslegitimaron la minga del suroccidente que caminó desde el departamento del Cauca caminó convocando a todos los procesos en defensa de la vida el territorio la democracia y la paz y con eso para rematar relacionó con la agenda que teníamos antes de la minga con el tema del plan social Cauca con los pueblos indígenas por eso hoy nuestras autoridades han orientado cancelar la agenda de trabajo porque sentimos que cada vez más nos estigmatizan nos señalan todo el proceso que hemos caminado como pueblos indígenas y como organizaciones sociales campesinas que el gobierno nacional tiene toda la voluntad de diálogo hoy el CRI que me acaba de entregar esta comunicación en la cual nos manifiestan que cancelan la agenda que se había convenido el día 5 de octubre pero que el 30 de octubre retomarán en los diálogos con los pueblos indígenas la decisión de si esa agenda se establece después del 30 de octubre lo cual nos parece una muy buena señal una señal de respeto también a los compromisos adquiridos es decir esperaremos el 30 de octubre para saber si se confirman las reuniones con los otros ocho asociaciones en el día de hoy como lo hemos convenido con el consejo regional del cauca el cric y también con el señor gobernador del pueblo totoro continuaremos en esta reunión hasta cuando sea necesario para escuchar los planteamientos del pueblo totoro y por supuesto seguir adelante en el marco del plan social para el cauca muchas dignidades que se ha ofendido el orgullo de los indígenas del gobierno qué conclusión se puede sacar sobre eso bueno lo más importante es seguir adelante yo creo que a veces en el momento del candor de algunas expresiones que se dan durante estas movilizaciones algunas personas se expresan algunas o hacen algunas declaraciones que pueden generar algo de distancias nosotros queremos pasar por encima de eso y decirle al pueblo indígena que lo seguimos respetando como siempre lo respetamos que el espacio para el diálogo siempre continuará abierto y la prueba de ello es que tanto los consejeros mayores del cric como el gobierno estamos hoy reunidos en esta espacio tan importante creado por el pueblo de totoro y la reactivación de la agenda como el propio cric lo ha manifestado dependerá de la reunión que ellos tengan el 30 por ahora continuaremos trabajando de la mano de toda la disposición que ha existido en el gobierno nacional y también hay que decirlo en las comunidades indígenas porque lo más importante siempre es preservar el diálogo en novedades noticias y comentarios con objetividad e independencia novedades noticias y comentarios con objetividad y comentarios con objetividad o que no les